¡Gracias! ¿Quién disfrutará a Dixoy? ¡Gracias! 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 Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo video de SinColTV en este próximo video te daré un avance del capítulo 76 del desafío 20 años antes de seguir viendo este video te invito a que le des like te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo para este capítulo 76 tendremos el desafío de sentencia premio y castigo donde llegarán cuatro desafiantes de la semana dos hombres y dos mujeres quienes se tendrán que enfrentar en el voz blanco si quieren darle el triunfo al equipo que los elija el ganador de la prueba pondrá el segundo chaleco de sentencia que será para una mujer quien se tendrá que enfrentar con Dixon en el próximo desafío a muerte el duelo de los hombres ya está confirmado será entre Joyfer del equipo Beta y Francisco del equipo Omega recordemos que el equipo ganador tendrá la posibilidad de ponerle el castigo al equipo perdedor ahora que opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 76 que equipo crees que gana este desafío de sentencia premio y castigo déjanos tu comentario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!